Y bueno, entonces al inicio de este año 2011 queremos en primer lugar buscar a Dios para que Él entonces nos muestre hacia dónde tenemos que ir y Él nos muestre qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. En ese buscar primeramente a Dios es que estamos organizando la jornada de consagración institucional que estamos planificando realizar el viernes 11 de marzo viernes 11 de marzo a las 19 horas juntos como gran familia al sanatorio recibir el sábado, tener una recepción de sábado como gran familia inmediatamente luego comer como familia, el sanatorio está poniendo una cena sencilla para todo el personal ese día y entonces luego tener el mensaje del pastor Carlos Gil, presidente de la Unión Argentina para todo el personal del sanatorio tener unos momentos de reflexión en grupos y dedicar unos momentos para la oración ese viernes creemos que va a ser muy importante y luego encontrarnos nuevamente el sábado a la tarde a las 17.30 también en el CESAP ese va a ser un momento muy importante luego de la consagración del viernes a la noche el sábado tener un momento de planificación planificación juntos como familia al sanatorio en la cual esperamos que todos estén presentes nosotros ya hemos hecho una reunión con todos los jefes la semana anterior para comprometer a todos los jefes para asistir, para estar y para promocionar en sus departamentos queremos que nadie falte que desde el director hasta aquel que está haciendo quizás una suplencia en estos días, en este verano, algunas horas todos, que todos podamos estar presentes con el núcleo familiar básico el esposo, la esposa o los hijos y estamos seguros que las instalaciones del CESAP van a estar rebosando que va a ser una jornada que nos va a marcar para el resto del año poder retirarnos espiritualmente por unas horas y poder participar de esta consagración ¿Esto se planea hacer en otra oportunidad a lo largo del año? Bueno, a lo largo del año van a haber otras actividades de énfasis espiritual estamos aún planificando con el servicio de apoyo espiritual de la capellanía, el sanatorio probablemente tengamos retiros tengamos semana de oración eso se va a continuar haciendo pero esta es una jornada breve dinámica, de inicio en la cual no hay excusas para no estar esto es distinto que tener que viajar tener que invertir o muchos días no, esto es algo breve pero intenso viernes de noche 19 horas sábado 17.30 a lo largo del año sin lugar a dudas necesitamos tener otros momentos para recargar las baterías espirituales y seguir adelante con ese trabajo tan especial que nos toca en una institución médica pero queremos comenzar bien el año y luego terminarlo de una manera especial vamos a terminar el año festejando y alabando y agradeciendo a Dios será esa una jornada de acción de gracias un culto de agradecimiento a Dios en la que queremos agradecer a Dios alabarle por las bendiciones que sin lugar a dudas Él tiene preparados para nosotros a lo largo de todo este año para comenzar una jornada de consagración para terminar un culto de acción de gracias en el medio aparecerán otras propuestas retiros espirituales semana de oración etc.